No quieres ser ni doctor, ni ingeniero, ni arquitecto, músico, carajo. Se trata entonces y vamos a dar la bienvenida a Frágil. Hoy es viernes sangriento, aquí pronto. Hoy es viernes sangriento, hoy sus casas dejaron, buscar unas muchachas que están embalados en trago. Nos ha marcado bastante, estamos casi aquí en medio, estamos trabajando en la familia. Bueno, para entrar en un grupo, vamos a ver el resultado, Pueblo, se vuelve, se vuelve, se vuelve Vinen, se vuelve a ver Todos los ganas a ver Bien, vamos, vamos, gracias Donde se fue un tono Donde quedó la bulla Donde están las muchachas Donde cazadores, donde, donde están Donde se fue la noche Donde está la moniria Donde quedó la bulla Se alimenta las calles del Arco, los viernes sangrentos de Barra, Dontero, Dontero, ¿dónde está? Con tantos años de trayectoria y de regalarnos buena música, por ser los creadores de la canción emblemática del himno de rock peruano, que es Avenida al Arco y hoy en día tiene su película. Me invito a la gente a que se den cita a que viene la sala de cine a la cual se está exponiendo, se está propagando desde hoy, Avenida al Arco, la película. ¡Gracias!